Todo lo que quiero ser, es un punto a la mitad de matemática y fe Si por la noche no se ve, como con la luz del sol, más lugares poder ver Y yo te digo, buenas noches, sueña con un plan casa, coche, mucho capital, ven Y lo peor es que no puedes ni ver, lo que te ha costado tantas horas Sigues rocas, mucho estrés, al final te finas contra el sistema Viendo al ladrón que vive tan bien, es esa opción o tirarte al tren Y es que alguien me dijo una vez, lo que para ser feliz no tendría que hacer El dinero es un cliché, no tener que estar muy mal, y que te sobe no está bien Yo quiero ver la libertad, y conocer por mí el sueño del que he escuchado hablar Quiero ser como un animal, inconsciente y nacional, para no sentirme mal Tengo el corazón atravesado por una fecha y no es de amor Ya no siento ni más de escono y dolor, sentado frente al ordenador Paso de calor, veo las noticias y se va el color del monitor Mírales, ellos tienen mentira su arma, cárteles como consecuencia de las armas Sabes bien que es el diablo el que las carga, no quiero tenderla, así no puedo usarla Y es que estás en mal sitio, quita de medio lucho por mis principios En guerra por mi libertad, porque si tío, poder usarla para mí es un alivio Contra un corazón frío, antes sufrío, y solo puedo apostar por un cambio La vida es dura de pelar al final, y yo voy a joderla, voy a ser su calvario Un dinosaurio